El programa Arbitraje Médico Itinerante se fortalecerá en este 2018 para dar a conocer los servicios de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Carlos Santiago Alonso, presidente del organismo perteneciente a la Secretaría de Salud, informó que de esta manera se garantiza la atención médica a la población en los servicios del sector público y privado. ¿Cuáles son los servicios que ofrecemos? Vale la pena que los recordemos, son orientaciones, son gestiones inmediatas, son asesorías especializadas, es la amigable composición y en última instancia cuando no se llega a conciliar ofrecemos el arbitraje como tal, o sea un laudo. Esas son las atenciones que damos y además nuestros servicios pues son gratuitos, son gratuitos aparte de que son confidenciales con respeto absoluto a la persona, imparciales, entonces esa es una situación muy importante y todo esto dentro de un marco bioético importante. Aunado a esta estrategia se pondrá en marcha el subprograma Menores de Edad para difundir acciones del organismo en las escuelas. Entonces ellos son los que encausan esta situación de poner en contacto a sus familiares con lo que es la Comisión, entonces esta es una de las situaciones. Y la otra es que también no nada más estamos dando difusión de lo que es la Comisión, sí también le estamos haciendo ver lo que son sus derechos como niños, que estamos fortaleciendo programas que ya estaban y que están haciendo otras instancias, nosotros estamos coadyuvando en eso también. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico llevará estos programas a los 12 municipios con los que actualmente existen convenios de colaboración. Tiana Rivera, Ahora Noticias. Tiana Rivera, Ahora Noticias.